Bueno, tenemos aquí nuestro kit PC1832DSC, un sensor de movimiento DSC y un contacto magnético para puerta o ventana. Vamos a abrir el kit para saber que contiene este sistema cableado básico. Ok, tenemos dentro del gabinete, una roseta telefónica tipo red, un teclado alfanumérico con recepción inalámbrica, una sirena pre-interior, un llaver inalámbrico, una tarjeta PC1832DSC. La tarjeta viene completamente sellada, esta ya está manipulada pero nosotros comprobaremos que está nueva ya que trae un sello que cubra la tapa. Una guía de instalación. Pondremos la tarjeta dentro del gabinete para evitar accidentes. Los cables para la conexión de la batería y los soportes para sostener la tarjeta dentro del gabinete. Para instalar los soportes que sostienen la tarjeta dentro del gabinete solo se requiere identificar que agujeros corresponden a nuestra tarjeta. Si tiene alguna duda sobre la instalación de los soportes lea el manual de instalación el cual nos muestra con una imagen como instalarlos. Ya puesta la tarjeta dentro del gabinete podemos realizar la conexión del cable de la batería de respaldo. Normalmente el cable solo viene para conectar una sola batería pero el cable que tenemos aquí es para la conexión de dos baterías en paralelo. Ahora conectaremos el cable de alimentación CA, es decir corriente alterna. Que van conectados en las dos primeras entradas de nuestra tarjeta. Esta conexión no tiene polaridad, es decir no tiene positivo ni negativo y la puedes conectar en cualquier forma en la tarjeta. Ahora conectaremos el teclado, este requiere cuatro cables, los cuales dos son alimentación positiva y negativa. Y los siguientes dos serían para los datos de transferencia entre el teclado y el panel de alarma. Normalmente los colores son rojo positivo, negro negativo, amarillo retorno de datos y verde transferencia de datos. No es necesario usar estos colores en la conexión de su teclado, basta con que conecte el teclado de la misma forma en que conecte su tarjeta de alarma para que este funcione correctamente. Se debe apretar muy bien los tonillos que sujetan los cables en la tarjeta para evitar falsas alarmas y un mal funcionamiento de la misma. Ya tenemos conectada la corriente eléctrica y tenemos el teclado conectado. La primera zona de nuestro panel de alarma la utilizaremos para conectar un contacto magnético. Este se puede utilizar para proteger ventanas, puertas, algunos muebles grandes que no quieres que se abran en ciertas horas, etc. Utilizaremos la Z1i-Comb de nuestra tarjeta de alarma utilizando solo un par de cables. Este dispositivo no utiliza voltaje y solo se requiere un solo un par para la conexión de este. Conexaremos un cable a Z1i-Comb de nuestra tarjeta de alarma. Conexaremos un cable a Z1i-Comb de nuestra tarjeta de alarma. Ahora conectaremos el sensor de movimiento a Z2i-Comb. Este dispositivo se utiliza voltaje. Utilizaremos dos pares de cables para la conexión de este. Utilizaremos el primer par para la conexión de zona conectando en Z2i-Comb. El otro restante en COOM, no hay polaridad en la conexión de los dispositivos pero si es importante llevar un orden en sus conexiones para no tener fallas a la hora de encender su alarma. El siguiente par lo utilizaremos para el voltaje. Este si lleva polaridad es decir positivo y negativo, se requiere conectar un cable a la entrada que dice AUX más y el restante AUX menos para que el sensor encienda. Ahora ya tenemos conectada la corriente eléctrica. Ahora, nuestro teclado, y dos zonas en nuestro panel de alarma, le llamaremos zona cada borne donde se conectan los dispositivos de alarma y que encontramos marcadas en la tarjeta con una Z. De tal manera que nuestra tarjeta PS1832 nos da la posibilidad de conectar ocho zonas cableadas. Bueno, ahora conectaremos nuestro transformador de corriente, este trabaja a 16 volts corriente alterna. No es difícil la conexión del transformador ya que este tiene normalmente dos tornillos sin polaridad y solo en ciertos casos tres tornillos. Ignoraremos el del centro y conectaremos los que dicen solo C, A. Ahora conectaremos el contacto magnético con su respectiva resistencia de fin de línea. No tiene dificultad, solo se conecta sus dos tornillos dentro del dispositivo. Algunos contactos magnéticos vienen sellados, es decir que se requiere quitar alguna cubierta de protección y esto es muy frágil. Pero bueno este no es el caso, este contacto trae los tornillos sujetadores a la vista y es más fácil la conexión. Gracias por ver el video. Continuaremos con el sensor de movimiento de SC. Este viene con un tornillo que cierra perfectamente el dispositivo. Este tornillo se encuentra ubicado en la parte de abajo y no se requiere sacar todo el tornillo solo aflojarlo hasta que el frente se libere sin mucho esfuerzo. En este dispositivo de alarma encontraremos más bornes de conexión pero no hay gran dificultad para conectarlo. Ya que este viene marcado con 12V más y 12V menos, donde se conecta el voltaje que viene de la tarjeta de alarma, donde se conectó AUX más y AUX menos, es decir que los 12V nos lo proporcionará la tarjeta PC1832. Y para conectar la zona esta viene marcada con una C1NC y esta viene de la tarjeta donde se conectó Z2 y COM. De esa manera no nos confundiremos al conectar el sensor de movimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los sensores de movimiento de alguna otra marca utilizan la misma conexión que estamos realizando. Es decir, voltaje y zona todos los sensores ya sea de movimiento, ruptura de cristal, sensor de impacto, sensor de vibración, fotoceldas, fotobin, etc. Utilizan el voltaje de la tarjeta de alarma. Solo en ciertos casos se utiliza una fuente externa para alimentar los dispositivos. De igual manera lleva la resistencia dentro del sensor de movimiento, por eso se llama resistencia de fin de línea. Ahora ya tenemos conectado el sensor de movimiento respectivamente a la zona 2 de nuestro panel de alarma. Por último conectaremos el teclado de alarma. Este viene a presión y solo se requiere empujar el frente para que este se libere de su cubierta. Este trae 5 bornes de conexión todos marcados con letras para evitar confundirnos. Ya que son las mismas letras que vienen impresas en nuestra tarjeta de alarma. Las letras son R de red, B de black, I de yellow, G de green y por último una Z de zona. Esto último para agregar una zona más. De esta forma tendremos 9 zonas en nuestro sistema de alarma. Introduce el cable por uno de los orificios de la cubierta del teclado. Conecta tu teclado de la misma forma en que lo existe en tu tarjeta sin equivocarte de posición ya que con un cable mal posicionado tu teclado no encenderá. De hecho si conectas al revés el cable de datos, el teclado encenderá. Pero solo se iluminara la pantalla y el teclado empezará a zumbar. Conecta tu teclado de la misma forma en que lo existe en tu tarjeta sin equivocarte. Conecta tu teclado de la misma forma en que lo existe en tu tarjeta sin equivocarte. Una vez conectado en su respectivo borne tu teclado de alarma ahora toca encender tu equipo. Si realizaste bien las conexiones tu panel de alarma encenderá sin problema alguno. Bien ahora toca la programación. Realizaremos la programación de nuestra alarma desde nuestro teclado. Escucharemos un fitido cada 3 o 4 segundos aproximadamente y un LED en amarillo al frente del teclado indicando alguna falla en el sistema. En este caso la falla que nos marca zona de la sirena ya que no hay una conectada y la de la hora y fecha ya que ésta se corrige manualmente cada vez que el sistema se apague. Fijaremos correctamente la hora y fecha a nuestra alarma. Presionamos el botón asterisco seguido del número 6 seguido del código maestro de fábrica 1, 2, 3, 4. Nos movemos con las fechas hasta encontrar hora y fecha y presionamos la tecla 1 para entrar. Ya dentro de la hora presionamos el número que deseamos y nos movemos con las flechas. Al poner el último número el mismo sistema nos bota un menú anterior. Hay más opciones dentro del menú asterisco 6 pero es muy importante leer el manual antes de modificar algún otro parámetro, ya que si mueve alguna otra opción puede que el sistema no funcione correctamente. Para salir de ese menú se presiona gato, perdón símbolo de número para que nos regresa al principio. Ahora entraremos a programación. Presionamos asterisco 8 y código de instalador de fábrica 5, 5, 5, 5. Dentro de este menú iremos a la opción 0, 0, 1 que es para la programación de zonas. Debemos tener ya una idea de cómo va a funcionar nuestras zonas, es decir un ejemplo sería que nuestra zona 1 fuera el acceso y que todas las demás fueran de activación instantánea. De esta manera la zona 1 dará tiempo de entrada y de salida para poner y quitar la alarma mientras que las demás se activarán inmediatamente. Entonces la zona 1 será 0, 1 acceso y la zona 2 será 0, 5 stay interna que nos permitirá entrar sin activarse si antes se abre la zona 1 pero será instantánea si esta es violada primero. Pondremos 0, 0 zona no utilizada las zonas restantes ya que no hay un dispositivo instalado en estas. Una vez terminada la sección 0, 0, 1 nos botará el sistema un menú anterior. Iremos a la sección 200 docentes ya que se requiere regular las zonas restantes que no están utilizadas para que el sistema no las reconozca como abiertas. Basta con presionar el número de la zona no utilizada para que éstas se anulen, en este caso sería 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presionamos símbolo de número para salir. Seguiremos con la sección 005, dentro de este presionaremos 01 que es un submenú, en esta programaremos las horas del sistema, tiempo de entrada 1 y 2, de salida, y tiempo que sonará las sirenas si el sistema es violado. Encontraremos en acceso 1, 0, 30 que es igual a 30 segundos. Después acceso 2 de igual manera 0, 30 segundos ya que el sistema nos permite tener dos accesos para desactivar la alarma aunque no necesariamente existe el segundo acceso. Luego viene el tiempo de salida con 0, 60 que son 60 segundos. Por último el tiempo de la sirena que son 04 que son 4 minutos, utilizaremos estos parámetros ya que son los más comunes. Al terminarnos botar al submenú, nos daremos cuenta por las dos líneas de que es un submenú, por las para salir al menú de secciones se presiona símbolo de número, nos daremos cuenta que es el menú principal por las tres líneas y por el LED fijo en rojo. Iremos a la sección 0, 14 y encenderemos el 1 que es para hacer la sirena audible cada vez que pongamos la alarma y cada vez que la desactivemos. Esta opción es la confirmación de que tu alarma se puso o se desactivó, si no quieres que nadie se entere cuando armas o desarmas tu alarma no es necesario habilitarla. Puedes ir probando que es lo que más te conviene habilitar y deshabilitar según lo que requieras, basta con leer tu manual para saber que estás programando en cada sección. Continuaremos con la sección 0, 15, en esta sección deshabilitaremos la opción 7, que es la deshabilitación de la línea telefónica para que el sistema no arroje la falla de línea, por lo mientras solo programaremos lo básico, no iremos a la sección de comunicaciones. De esta manera el panel no marcará falla telefónica ya que le estamos diciendo al sistema que este va a ser local y no tiene que comunicar nada a una central de monitoreo o algún otro número telefónico. Ahora programaremos la sección 007 que es la sección de código maestro, es importante no olvidar los códigos ya que sin esto se complica la programación y no en todos los casos se puede dar receta al panel. Nos encontramos nuevamente en el menú de programación, presionamos símbolo del número para salir, ya hemos programado los parámetros básicos, presionamos asterisco 2 para ver las fallas que arroja el sistema de alarma. Puedes cambiar si deseas otras secciones como la 006 que es el código de instalador, son 4 dígitos y recuerda no olvidar la clave. La sección 009 que es para la programación de las BGM es utilizar sensores de humo, activar un aparato utilizando un relevador, activar un estrobo, etc. Para cambiar el idioma del teclado al español, desde tu teclado mantén presionados los botones con icono de flechos hasta que te arroje el menú de idiomas. Y bueno disculpen si no les proporciono más secciones pero es demasiada información el cual no se puede explicar en un solo video.